Simón Niños Fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Vamos, vamos Vamos, vamos Yita, no se debe ganar Vamos, vamos Yita, yita Vamos, vamos Saimon tiene una mandíbula de un kilo El que se pase de la línea El que se pase de la línea Voy 10 mil años Fuerte, no se debe pasar Cárguenselo, cárguenselo Jale, jale, Simón Jale, jale Simón, jale, jale No pelea